Sí, la verdad que hay que hacer un agradecimiento muy especial por permitirnos a la Municipalidad y a la Cámara de Comercio mostrarnos en esta muestra, la más grande de Latinoamérica y para nosotros poder estar presente es una satisfacción. ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Vender o promocionar los productos? No, no, nosotros vinimos a promocionar, no vinimos a vender. La etapa de venta la hacemos de fábrica, no hacemos venta cuando salimos así. Bueno, ¿qué es lo que produce Ruralfer? Ruralfer hace 30 años más o menos que se dedica a la inyección de plástico de lo que son productos para bombeadores y hace aproximadamente un año, en febrero, incorporamos a la fabricación un cuero de cilindro de molinos, válvulas y eso, todo relacionado con el cuero. Un producto que está muy presente en los campos, pero también pocos fabricantes en el país. Sí, realmente existen dos fábricas nada más, nosotros somos una de ellas, la más nueva, y realmente fue a pedido de la misma gente con la que trabajamos, hace más o menos 15 años nos vinieron diciendo, hagan los cueros, hagan los cueros, y bueno, hace más o menos dos años pudimos comprar una fábrica que estaba abandonada, la pusimos en marcha y en febrero comenzamos a comercializar. ¿Es un cuero común el que se trabaja? Contanos un poquito esto. No, el cuero que se usa es cuero curtido altanino, cuero vegetal, existe dos formas de curtido de cuero, el vegetal y el cuero curtido del cromo, el curtido del cromo es el que es más contaminante, el curtido vegetal lo que nos permite para los trabajos como los que hacemos nosotros es que tiene memoria el cuero, uno lo puede conformar, el curtido del cromo se deformaría, lo que tiene el curtido vegetal es que vos lo conformás y conserva la forma. Bueno, estos productos, Daniel, no solamente se distribuyen en Rejulio de la zona, sino en todo el país con distribuidores o cómo se llega a los clientes finales. Sí, nosotros estamos llegando primero a fábrica porque le estamos proveyendo a la mayoría de fábricas que venden cilindros de molino, también algunas fábricas que hacen molinos, y tenemos una red de distribución que llegamos, primero llegamos a distribuidora y también ahora estamos llegando a ferretería. Daniel, ¿y cómo fue el contacto con los clientes que pasaron? ¿Fueron productivos? Sí, sí, por supuesto, el hecho de mostrarnos es productivo, nosotros lo que venimos, venimos a hacernos conocer, y el hecho de estar presente con la gente que pasa, si bien es cierto que con respecto a otro año uno ve que hay muchísimo menos gente, es la situación real por la que está atravesando el campo también, ¿no?